La Federación de Estudiantes Universitarios reunió a los candidatos a diputados locales de seis de los 13 partidos que participan en la contienda electoral de Jalisco para que plantearan su agenda de cuidado al medio ambiente en el tercer debate fuera del círculo. Los aspirantes a llegar al Congreso del Estado mostraron su oposición a seguir con el desarrollo vertical y avalaron poner topes al consumo doméstico de agua potable. De manera individual, el abanderado de Agamos, Macedonio León, propuso inhabilitar a gobernantes corruptos que atenten en contra del medio ambiente. No podemos permitir que esos gobernantes que han tenido la oportunidad de estar en un municipio y que hoy buscan una diputación o que luego son diputados y luego buscan ser gobernadores, llegar cuando hay claros señalamientos y que han atentado contra nuestro medio ambiente. Garantizar el cambio de cultura desde la niñez fue la promesa de Constantino Jiménez de Redes Progresistas. Es impostergable que haya un cambio en el plan de estudios donde se empiece a dar esa concientización, ¿cómo? A través de una legislación que se maneje de impulsar la cultura, las bellas artes. Esto no es algo nuevo que se esté planteando, esto es lo que sacó a la humanidad del oscurantismo de la Edad Media. El PRIista Carlos Zúñiga se comprometió a promover los mercados verdes para el reciclaje. ¿Qué es lo que buscamos y qué es lo que queremos hacer en este sentido? Buscamos estimular, incentivar a la ciudadanía para que sepan que el valor del plástico ya no es el de estar tirado en la calle, que sepan que lo vamos a reciclar, que sepan que a través de ese plástico reciclable, de esos residuos que son reciclables, pueden también tener incentivos fiscales. Edificios públicos sustentables fue el planteamiento del PRDista Emanuel Mejía. Haciendo obligatorio el uso del sistema de captación de aguas pluviales. ¿Cómo lo haremos obligatorio? Presentando una iniciativa de cobro de impuestos o multas a las propiedades que generan escurrimientos directos del drenaje local, lo que impulsa y hace obligatorio de que el agua pluvial sea recolectada y conservada para evitar que se descargue a los sistemas locales. La banderada de Movimiento Ciudadano Gabriela Cárdenas ofreció llevar la agenda que tenía como regidora de Zapopan al Congreso local. Todo lo que ya hemos hecho en Zapopan, en el 2016 exhortamos al gobernador a que protegiera Colomos III, promovimos los huertos urbanos, comunitarios y traspateos en las comunidades para que las personas pudieran tener la seguridad alimentaria. Ya plantamos más de un millón de árboles para aquellos que lo estaban proponiendo. El tratamiento de las aguas negras de la barranca de Oblatos es una de las prioridades de Israel Díaz de Somos. Empezamos con este proyecto con una posibilidad de limpiar las aguas negras de la barranca de Oblatos, que es muy circulada, vas y corres, pero nunca te preocupas por limpiarla. Igual el parque de Huentitán también puede ser un pulmón muy importante y vamos a luchar por él. Los compromisos fueron firmados por los candidatos y serán publicados en partícipes.info para que los jóvenes vigilen que se cumplan. Señal informativa, Georgina García Solís.